Hola, buenas tardes, yo soy Jorge Cardoso, un saludote para Pepsi Música, para la gente de México, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de África, de Taiwán, de la China, de donde sea, que escuchen el show, un saludote, lo que voy a hacer es voy a interpretar una canción que escribí, se titula Adito a un sueño, espero y les guste, y esta canción dice así, yo soy Jorge Cardoso, y dice así. Vivo soñando, vivo añorando, ese momento perfecto, para decirte quiero Y no lo encuentro, o está aquí en mi pecho, ya no puedo seguir Cuando te quiero, y mi corazón es leso, necesita de ti Eres mi droguito, un adicto a tu calor Eres mi droguito, un adicto a tu amor Adulto a estos sueños, desde que llegaste, mi amor Eres mi droguito, un adicto a tu calor Adicto a estos sueños, desde que llegaste, mi amor Adicto a estos sueños, desde que llegaste, mi amor